Muy buenas tardes chicos Vengo con el tercer video de la tarde De la tarde si Probando el nuevo auto En Mario Kart Tour Y en serio No vas a cobrar nada Dinero no Pero te voy a pedir otra cosa Si? Que? No te imaginas Eeey 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 Hola Hola guapo Ya vienes a Eeey 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.